A mí me gustan las mujeres con guasas A mí me gustan las mujeres con guasas Diablo, esta vaina me ha quedado duro, loco, ¿oíste? Que era, está durísimo, mano Pero, loco, sigue metiendo manos tuas Dímelo, ¿y entonces? No, loco, es que tengo sueño de pinga Sigue metiendo manos tuas ahí Ay, este sí me quilla Tanto que tú privas y haces malas bebidas Ay, este sí me quilla Tanto que tú privas y haces malas bebidas Mala bebida, tú haces malas bebidas Tú, mala bebida, tú haces malas bebidas Tú, mala bebida, tú haces malas bebidas Tú, mala bebida, tú haces malas bebidas Mala bebida, tú haces mala bebida Mala bebida, tú haces mala bebida Que rebus, nos dimos pal de tragos y te emborrachaste tú Que payaso eres, pasando vergüenza delante de las mujeres Tú no coges cabeza, el humo a ti te rinde más que los cuartos de remesa Mala bebida, tú haces mala bebida Mala bebida, tú haces mala bebida Ay, este sí me quilla, tanto que tú privas y haces mala bebida Mala bebida, tú 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 haces mala bebida Míralo dando aco, míralo dando yo Por más que haya bebido, él no sabe decir que no Hasta que le metí a to' a to' lo que le den Si no tiene pa' abrugar, se mete su cleren Míralo dando aco, míralo dando aco, míralo dando aco Mala bebida, tú haces mala bebida Mala bebida, tú haces mala bebida Ay, este sí me quilla, tanto que tú privas y haces mala bebida Ay, este sí me quilla, tanto que tú privas y haces mala bebida Mala bebida, tú haces mala bebida Tú, mala bebida, tú haces mala bebida Tú, mala bebida, tú haces mala bebida Tú, mala bebida, tú haces mala bebida Mala bebida, tú haces mala bebida Mala bebida, tú haces mala bebida Ey, el dúo del momento Lion, Don Chanel Barry, el perfectólogo Yousen la fucking boss Joan Blas Los Arredondos JJ Black El Feligo Chifrada como siempre Haciendo mala bebida Es que no puede hueler el rombo ese maldito loco Víralo, vándo, 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 vándo. Loco, por lo dime Díabro loco, que sueño me interrumpes tú, Maracane, loco No, loco, pero tú sabés que estamos aquí trabajando y tú me dejas solo Don, don, don ¿Qué te parece el año de cinco? La cantona del piso y en el ombligo le llega Espérense, espérense, espérense